Hola, bienvenidos a Vinox Makeup, ¿cómo están? Si quieres aprender a hacer este look grunge para estas fiestas que vienen, si quieres algo más dramático, más jugado, quédate en este canal para ver cómo se hace. Ya, ya apliqué la base en el rostro de la Dani y voy a empezar con los ojos. Para esto voy a utilizar un delineador en gel negro, que va a ser la base de nuestro maquillaje. Voy a aplicar aquí. Solo lo aplico en la esquina del ojo. Vamos a dejar la parte central del ojo sin producto. Y aquí vemos que está bien. Lo mismo voy a hacer acá abajo. Y ahora, con una brocha, vamos a difuminarlo. Acuérdense, dejando el centro del ojo sin producto. Lo difuminamos bien. Y ahora, voy a utilizar esta paleta de L'Oréal. No sé si se puede ver ahí. No sé si estará a la venta ahora. Y voy a ocupar estos tres colores. Aquí vemos un dorado, un café, un berenjera, creo. Aquí no salen los nombres de los colores. Y voy a empezar con el café más oscuro. Y esto lo voy a aplicar acá, donde apliqué el delineador negro. Y ahora, lo voy a difuminar. Voy a ocupar el mismo pincel que me gusta para difuminar. Quita un poco de producto y difumina. Humedecido el pincel para que el color quede mucho más intenso. Y esto lo voy a aplicar acá, en el centro, en el lugar que dejamos libre de producto. Para que le den más dimensión al ojo. Sigo acá. También lo vamos a hacer acá abajo. En el mismo lugar, en el centro. Para que le den un toque distinto. Ahora, con un poco de negro, lo voy a aplicar acá, en la zona externa de los colores. Y acá. Solo con un poquitito de negro, yo tomé el producto con la letita acá del pincel. Y lo empiezo a difuminar. De aquí abajo también, solo en la esquina. De abajo. Y ahora voy a delinear la línea de agua, para que le dé más intensidad. Mira si es. Teníamos acá, un ray de pestañas y difumina. Un poquito. Puesalo un poco. Aunque no hice una línea gruesa, ni tan dramática. Y ahora voy a aplicar el berenjena. Y lo voy a usar con este pincel. Este es especial, porque es de un fibra. Entonces, yo no quiero aplicar tanto producto. Entonces, saco el producto. Con la puntita del pincel. Quito el exceso. Entonces, yo solo voy a hacer. Acá de los bordes. Ahora voy a aplicar más en las pestañas. Y hacia abajo. Terminé de limpiar un poco. Que cayó un poco de sombra acá en la zona de las mejillas. Entonces, voy con la base. Corregí algunas partes. Alguna imperfección que tenía la Dani. Con el berenjena, de nuevo. Un poquito. Aquí está el exceso. Voy a aplicarlo acá. Para difuminarlo. Apliqué máscara de pestañas también. Y ahora voy a matificar. Porque ahora hace mucho calor. Hay como unos 33 grados, yo creo. Y se ve muy brillosa la Dani. En este caso, voy a matificar todo el rostro. La Dani tiene piel seca. Lo ideal no es que matifiquen la piel seca ya. Solo hazlo en la zona T. Pero si tienes piel seca. Y matificas todo el rostro. Se va a ver medio... Medio palmo. ¿Ya? Yo lo hago solo por la cámara. Para que no se vea tan brilloso. Obviamente si tienes piel mixta. En grasa. Lo... Lo ideal es matificar. Lo voy a poner con este pincel. Un poquito de producto. Para que le de solo... Un leve color. Ahora voy a contornear el rostro. Si no sabes como contornear el rostro. Lo ideal es que... Haga esta mueca. Así. Y ahí están tus pómulos. Lo otro también. Que acá resta una brocha. Y la ponga justo acá. Donde termina el hueso. En ese espacio que se arma... Que se arma... Entre la quijada. Y el fómulo. Ese es el lugar donde debes contornear. Vamos a ir bien lamáticos con esto. Con este pincel aplico. Y con esto voy a difuminarla ya. Ahora voy a seguir con los labios. Voy a darle a dos opciones. Voy a hacer un labio... Unos labios neutros. Y otro con rojo intenso. Voy a ocupar esta paleta de Skyloader. Y voy a usar un tono neutro. Solo encima. Un poquito. La yema de tus dedos. Esparce por todo el labio. Superior e inferior. Voy a dar un poquito más de color. Solo un poco. Pero solo necesito entre los labios. Voy a indicar un poco más la sombra doradera que piqué al medio. Ese sería el look con los labios neutros. Ojos intensos. Labios neutros. Mira la cámara. Ese sería el look con labios neutros. Super neutros. Y ahora voy a hacer uno con un rojo intenso. Y voy a utilizar el 8-Bone. Uno de 8-Bone que se llama Ruby. Es el número 40. Empiezo a rellenar. Y ahora con un poco de delineador negro voy a delinear el labio y lo voy a difuminar ya. Para crear otra tonalidad de rojo. Y esta sería la otra versión con labios rojos mucho más intenso, mucho más dramático para aquellas que quieren lucirse en estas fiestas que vienen a fin de mes. La Dani me está modelando. Cierra el ojo Dani. Para que vean el efecto que da ese dorado en los ojos. Muchas gracias a la Dani nuevamente por ser mi modelo. Mi musa inspiradora. Recuerda, si te gustó mi video, dale like. Compártelo con tus amigos, con tus amigas en este caso. Para que puedan verlo y aprendan a hacer este look. Sígueme en las redes sociales. En mi Instagram. Que los voy a dejar acá abajo. Verox con dos S. En mi Facebook también. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao.